¿Qué tal amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos una vez más a Mesa de Análisis de Salud. Este es un programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, los saluda Gelset, su amigo todavía, el Dr. Jesse León. Recuerde que usted está en sintonía de 1190 AM Radio, que es una radio de alta calidad. Canal 42, si usted está en señal UHF. Canal 42 en TV Claro, Canal 74 en TV Cable y Canal 318 en Univisa. Estamos presentes en todo el territorio nacional, incluyendo Islas Galápagos. Llegamos a todo el mundo a través de www.ucsgrtv.com. Si usted no está en su casa, no está en su oficina, pero tiene a la mano un teléfono de estos modernos celulares con sistema Android, puede bajar la aplicación de nuestro canal muy fácilmente. A ver, empecemos por el principio. Las damas primero, Luis, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Lisa, buenas. Gracias por venir al canal. Muchas gracias. ¿Qué se requiere para convertirte en una psicóloga deportiva y organizacional, como el caso tuyo? Cuéntame, ¿cómo es el principio? ¿Qué debemos hacer para llegar a ese nivel? Estudiar, 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 estudiar. Claro que sí. Bueno, no, y no solo estudiar, también la vivencia yo creo que es parte importante del desarrollo, ¿no? Mucha práctica, mucha experiencia. Exactamente. No solo la parte práctica ya con los deportistas o con las empresas, sino la parte vivencial, o sea, lo que uno pueda tener como experiencia también va sumando. Va aumentando, ¿no? Exactamente, nos va sumando, todo suma. Qué bueno. Entonces, bueno, yo empecé primero por el lado de psicología. Bueno, yo hice un camino medio diferente al común también un poco, sí. ¿Cómo fue ese camino? Cuéntanos un poquito. Yo empecé por psicología. De hecho, yo quería primero estudiar arteterapia y musicoterapia, pero solo había como maestría. Entonces, tenía que sí o sí estudiar una base que podía ser o psicología o arte. Yo elegí psicología. En el camino encontré un sistema en donde se combinaba todo, que es el sistema de biodanza, creado por un chileno llamado Rolando Toro. Mientras estudiaba psicología, entré a biodanza, biodanza da esa unión entre lo emocional y lo corporal, utilizando la música como forma de expresión. Como un mezzo de expresión. Exactamente. Qué bonito. Porque la música tiene una particularidad que es permeable a la corteza cerebral. Vamos a ponerlo en términos fáciles. Entra y la gente lo asimila. Claro, por supuesto. La música no se piensa. La música te hace generar emociones sin que tú tengas que pensar. Claro, puede ser una canción que te guste y tenemos condicionamiento. Siente el ritmo, siente la vibra, siente la música. Y hay condicionamientos que sí se dan. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta la cumbia. Entonces, por más que la cumbia pueda ser algo que sea muy alegre, en mí no va a generar eso. Pero en términos generales, la música despierta emociones. Qué bueno. Y depende qué tipo de música, qué tipo de emoción. Entonces, empecé con esto y con psicología. Yo me incliné siempre hacia la parte organizacional, no hacia la parte clínica. Y fui combinando. Luego empecé a estudiar programación neurolingüística, combinando con técnicas de coaching. O sea, fui haciendo una suma mientras iba avanzando. Vengo de una familia de deportistas donde hacer deporte era parte de la vida. En mi casa era más importante que el desayuno, creo, hacer deporte. Tu mamá, tu papá también hacía mucho deporte. ¿Qué deporte le gustaba a tu papi? Mi mamá fue campeón sudamericano de béisbol y mi hermana campeona nacional de patinaje artístico. Caramba. Entonces, era así como que... Tienes tremendo ejemplo en casa. Claro. Entonces, era así como que es súper importante el deporte. Y llegó un punto, ya con toda la información que tenía, mi hermana actualmente es la entrenadora de la selección nacional de patinaje. Se iban a un mundial, iban con una chica, María Eduarda Fuentes. Y entonces yo le dije, bueno, dámela, yo te la entreno en la parte mental. Entonces, tenía toda la información ya y probemos. Y ella me dijo, bueno, dale, entrenala. Hablamos obviamente con María Eduarda y ella, sí, sí, sí quiero. Pero entonces empecé, hice como una prueba con ella y los resultados fueron bastante buenos y ahí ya como que... O sea, todo fue realmente positivo, pudimos sumar para que se logre un buen resultado. Sí, 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 sí. Y entonces de ahí fue así como que dije, ya, esto es lo que quiero hacer. Y entonces, bueno, de ahí ya me incliné a estudiar más la parte deportiva, pero yo tenía solo la otra parte que era la organizacional, ya me incliné más hacia la parte deportiva. Y empecé a hacer procesos con diferentes deportistas, se fueron sumando más personas, más chicas de patinaje. De ahí se empezaron a sumar otros deportes y ahí ya fue como una bola de nieve. Fue creciendo esto, como la bola de nieve que empezó a chiquitita y cuando va hasta abajo va cogiendo una... una gran dimensión. Sí, sí, sí. A ver, chicos, estamos hablando aquí en el receso contigo, Lice, contigo, Luis, hablando de que es importante crear buenos hábitos, ¿no es cierto? Yo escuché una vez que para hacer un hábito son mínimo 21 días haciendo lo mismo y tú creas hábitos positivos generalmente a la persona. ¿Qué tan poderosa es esta afirmación, esa aseveración? ¿Tiene algo de verdad o no es tan cierta? Es una teoría y a mucha gente le ha funcionado. Le ha funcionado, pero no siempre. Yo creo que es una cuestión... En este tipo de cosas hay fórmulas que le funcionan a unas personas... No, todos somos iguales. Ajá. Hay veces que la motivación nace más bien de la meta. Más que decir, ok, voy a comer bien por 21 días, es ok, quiero alcanzar tal peso, si lo vamos a hablar desde la nutrición. Y obviamente eso te requiere más cantidad de tiempo. Exacto, exacto. Más que decir, ok, 21 días tengo este hábito, yo creo que es qué mismo es lo que quiero lograr. ¿A dónde quiero llegar? La meta a la que quiero llegar. El hábito se va a ir haciendo, siempre y cuando uno esté caminando a la meta. Y por ahí hay que irse cuestionando. ¿Le podemos decir que el hábito hace al monje o no? Es diferente, porque el hábito acá está de roba acá, es el hábito de costumbre de vida. Chéverísimo. Exacto. Bueno. Bueno, pero creo que hay momentos en los que la meta es lo que realmente marca. Claro que sí. O sea, y el cuestionarse a veces, ok, esto que estoy haciendo, ¿me aleja o me acerca de la meta? Yo quiero bajar de peso y estoy con una hamburguesa y papas fritas y cola, ok, ¿estoy acercándome a donde quiero estar o no? Me estoy acercando a la hamburguesa, pero no me estoy acercando a la meta. Exacto. Correcto. Entonces hay momentos en los que hay que hacernos esa pregunta, ok, ¿esto que estoy haciendo ahorita, me acerco o me aleja a donde quiero llegar? Y en el caso tuyo, ¿con qué frecuencia haces esas evaluaciones y re-evaluaciones a tus deportistas? Lo tienes que hacer, me imagino, todo el tiempo, una vez al mes como mínimo, cada tres meses. O sea, a ver, esa pregunta, cada vez que veo que hay algo que se puede ajustar, ok, ¿eso te está ayudando o no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con tenis y normalmente la frustración es un deporte individual, el nivel de frustración que manejas es alto. Es mucha competencia. Exacto. Es muy exigente. Es súper exigente y el nivel de frustración es alto. Es tú contigo y aparte tienes el rival de frente. Y aparte el público y aparte la presión de tu familia, de tu entrenador, de tus dirigentes. Y, por ejemplo, pierdes un punto porque lo fallas y el otro te grita de frente, ¡vamos! O sea, es como que sientes esa presión de, ¡ah, me equivoqué! Y son niños, chicos, adolescentes, pre-adolescentes. A veces son momentos en falta de concentrarte, de atención. Exacto, o mala suerte. ¿Y ya está? O mala suerte. O no estuvo. También hay momentos, sí, que pegaste mal, listo, y simplemente tienes que pasar el... Un deslijo, un polluelo en el piso y cayó de frente al bote. Y tienes que pasar al siguiente punto. Así es. Entonces, en esos casos, ellos pierden la cabeza. O sea, y bueno, es normal tener una... Puede a veces afectar a los chiquitos que están en competencias muy pequeñas. Sí. Hay mucha presión. Yo me acuerdo a mi profesor, el profesor mío de karate, el profesor Walter Morán. Un fuerte abrazo para usted, profesor Morán. Siempre me decías que en el karate, al menos, o en las artes marciales, no había una competencia como tal en el ámbito de alta competitividad en niños, sino que era más bien de tipo casi distractivo, recreativo. Es como debe ser. Como debe ser. Y más bien, ya cuando empiezan las categorías cadetes, adolescentes, en adelante, ya pasados a los 15, 16 años, que tienes una parte psicológica, que es la que tú manejas, más centraditos, ya no hay tanta, digamos, labilidad, tanta fragilidad en estos chiquitos, ya son más maduritos y pueden recibir más presión. ¿Ustedes también manejan eso, sí, el tema? Es como se debería ser. Es como se debería ser y en la mayoría de deportes, no sé si es así, en la mayoría de deportes queremos campeones desde los 5 años. Y los padres somos los primeros. Y los campeones somos, generalmente, en metodología occidental, porque los orientales son más... Sí, 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 son más pausados en eso. No, acá somos de que queremos ya nenes campeones a los 5 años. Y campeón es uno solo. Sí. La canción de Miguel Bosé dice, ser primero es ganar, ser segundo no es igual, ser tercero no es igual, a llegar a un primer lugar. Exacto. Y la canción de Bosé. Entonces, pasa mucho, o sea, en categorías de pequeños y formativas, debería premiarse a todos por el esfuerzo y debería premiarse rendimiento. Exacto, el disfrute y el rendimiento sobre el resultado. O sea, ok, como papá, ¿sabes qué? Se puede haber perdido el partido, pero ni basarnos en el resultado. Disfrutamos de estar contigo, apoyarte. Hiciste súper bien esto de aquí, hiciste súper bien esto de acá y, bueno, ¿sabes qué? Que pudiéramos mejorar esto. Listo. Y ahí entran ustedes otra vez en acción. Claro. Y entra Ludic. Ludic, ¿cómo va la alimentación de los niños? Ahora estamos viendo las estadísticas del INEC que nos tienen a nosotros los médicos, a los padres de familia, a los ecuatorianos y a la gente de bien preocupadísimos. Estamos viendo que la obesidad, la diabetes, los problemas arteriovasculares, los problemas hipertensivos, realmente están creciendo de una forma agigantada en la población adulta, pero sobre todo lo que nos preocupa mucho es la población infantil y adolescente. Yo creo que eso a ti te incumbe muchísimo también. ¿Por qué crees tú que se está dando esto? Primero, por lo que comentamos ya en el primer bloque, que eran los hábitos y los cambios de la alimentación. Por ejemplo, siendo Ecuador un país tan rico en diversidades de nuestro agro y también tenemos la ventaja de tener fuentes de proteínas muy amplias. Tenemos mares, tenemos campos donde hay aves, tenemos diversidad muy amplia, pero dentro de esa diversidad tú no ves eso en un plato de comida. De un plato de comida es el carbohidrato, la proteína y si te ponen por ahí una lechuguita y por ahí un tomatito mal cortado, como adorno, que generalmente si hiciéramos una encuesta de en un restaurante, cuánto se comen, se comerán la proteína, se comerán el carbohidrato. Pero muy pocos comen los vegetales. Comen pocos los vegetales. El vegetal también es un carbohidrato, pero tiene mucha fibra, mucha agua, mucha vitamina. Tiene bajo índice glicémico. Bajo índice glicémico no nos dispara la respuesta insulínica. Entonces, y después de ese dispare viene una hipoglicemia. Entonces, por eso es que tú después te sientes... Terminas fundiendo el páncreas, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. Primero te dije que básicamente no comemos mal porque si tú estudias un poco la comida ecuatoriana... Muchísimas gracias, primero que todo a ustedes. Recuerden que lo principal, lo primero es tener una meta donde quieran llegar. Los hábitos se van a ir haciendo y cuestionense todos los días qué han hecho ese día o qué están haciendo en ese momento para acercarse a la meta que se ha planteado. Maravilloso. Lu, tu palabra, por favor. Bueno, siempre recordar que la nutrición es muy importante para la salud de un individuo. Y no solo la salud. Si es que de repente nosotros caemos en alguna patología o en una enfermedad, ya la nutrición se está yendo no solo a la prevención, sino al tratamiento. Ya hablamos ahora los nutricionistas de nutracéuticos, nutrientes utilizados como fármacos. Y en la nutrición deportiva que cada vez ya el ecuatoriano se está tecnificando para realizar un deporte. Entonces requiere asesoría nutricional para realizarlo. Y yo creo que estamos llegando a esas metas porque fíjate en el último bolivariano que tuvimos en Trujillo, Ecuador quedó tercer puesto a pesar de tener menor cantidad de población de habitantes, menor cantidad de deportistas que fueron a competir y sin embargo obtuvimos mayor cantidad de medallas proporcionalmente en relación a países más grandes como Colombia y Perú. No me queda nada más que agradecerte, Lisa, querida. Yo tengo una última frase. Dímelo. Somos lo que comemos y se compite como se entrena. Así es. Si quieres ser campeón tienes que comer como campeón y tienes que entrenar como campeón. Eso me decía mi maestro en Estados Unidos, el profesor George Dillman, y algo que siempre me enseñó desde niño mi maestro Walter Morán. En todo caso, muchísimas gracias Lisa, muchísimas gracias Ludwig. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes, radioescuchas y cibernautas por seguir con esta hermosa entrevista que hemos tenido el día de hoy y despedir a nuestros invitados. Los invitamos a ustedes, chicas y chicos, al Reprise a las 13 horas. Y a las 21 horas 30, recordarles también que pueden revisar todos nuestros programas en YouTube. Si desean escribir comentarios, sugerencias, inquietudes, dudas, está nuestra página en Facebook, en Twitter, o si lo prefieren al correo electrónico mesadeanalisis.ucsgrtv.com Si el gran arquitecto del universo así lo permite, nos veremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces, les enviamos un fuerte abrazo de todo corazón para ti, tu amigo el Dr. Jesse Long. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!